Buena gente, ¿cómo va? Al Javi lo están operando con detudo últimamente debido a que, atención a lo que van a escuchar que es muy grave porque no dio entrevistas y no se lo vio el tipo dando vueltas por los medios o por alguna caravana para que Canosa diga que fueron dos personas cuando va una multitud que saca un dron debajo de la manga y no sé qué, ¿no? Pero las de Pato, obviamente, las caravanas de Patricia son especiales, son muy especiales porque son etílicas y pañaleras, mirá. ¡Patricia, presidente! ¡Patricia, presidente! ¡Patricia, presidente! ¡Patricia, presidente! ¡Que se lo paren! ¿Qué tiene que hacer cada uno de ustedes? Trabaja lejos y no puede ir a almorzar a su casa. Se lleva la vianda, ¿no? Bueno, ahora los funcionarios se van a tener que llevar la... Dos gatos locos que encima la mitad deben ser tipos que la van a quedar después de las elecciones y chau, electorado, ¿no? Así que Cambiemos va a tener que replantear muy bien la campaña para las próximas elecciones, aunque les digo que va a desaparecer Cambiemos, el radicalismo va a tener que replantear todo. El pro probablemente una parte vaya con Javier Milei, ¿no? ¿Qué sé yo? Y bien, la mitad deben ser asesores de los que estaban ahí y otros ñoquis de Patricia, pero bueno, por ejemplo, les cuento que Petri es el tipo que sostiene a la tijerita, mirá. La motosierra se transformó en una tijerita. A eso lo dijiste en el debate, lo dijiste en el debate. No sé bien el debate, pero la verdad es que sí. ¿Por qué tijerita? Porque sí, porque vos fijate que el fabuloso recorte y ajuste que iba a hacer tirando ministerios, en definitiva, no se va a dar. Se termina abrazando con Barrio Nuevo. Está claro que la dolarización ya quedó descartada. Sí. Están hablando de una competencia de monedas. Hoy Emilio Campo habló de competencia de monedas. Exactamente, que es el sistema que nosotros estamos poniendo. El que va a ser titular de central de Milei. El sistema binmonetario, que es lo posible. Pero Milei no dijo siempre la competencia de monedas. No, él hablaba de dolarización, hablaba que tenía los dólares, que inmediatamente traía 10.000, 20.000, 50.000 palos, no sé de dónde. No sé quién le va a prestarle a la Argentina, pero él los conseguía y dolarizaba a la economía argentina. ¿Ven? Petri sostiene una tijerita, pero no para ridiculizar el plan del peluca, sino que la tiene de fondo de pantalla. O sea, digamos, la tiene a mano para cortarle el tetrabric a Patricia Bullrich. Digamos, o sea, es un dato, esto no es operación. Operación hacen los K. Ah, ellos hacen operaciones ña 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 ña. Yo no soy un operador, soy un ciudadano defensor de la república y de la verdad. Y por ese motivo voy a bloquear al que me diga lo contrario. En fin, el pamflín de Petri se hizo el gracioso por decir que era plan tijerita el de Milei porque se había bajado una línea en el ámbito amarillo, la cual era decir que el peluca no iba a dolarizar ya que era una competencia de moneda. Miren lo que puso acá esta mujer. Ahora proponen bimonetarismo y no dolarización. Eso es lo que plantea Melcoñán, la Kunze y la Espina. El camino es Patricia Bullrich. A ver, el peluca desde hace mil años dijo que esto es competencia de monedas y lo ha dicho un montón de veces y lo han operado por esa misma causa. Que esto no es dolarización, que se yo. Lo mismo que ahora hace años también se lo habían hecho. Mirá. No, 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 pero por hablar. Digo acá, a ver Alfonso, si me vas a hacer las críticas, por lo menos sé honesto intelectualmente, no seas mentiroso. Siempre, siempre hablé de libre competencia de moneda. O acaso no sabes que soy austríaco y digamos irrecito Hayek muchas veces. No seas deshonesto intelectualmente. Si me querés hacer críticas, haceme críticas correctas. No seas mentiroso. Sos un mentiroso. Por eso fuiste un pésimo ministro. Bueno, opereta desmontada una vez más muchachos. Son muy berretas y espero que para las próximas empiecen ahí a hacer operaciones mejor. Es demasiado evidente que hacen ahí operaciones. A ver, tiran 800 operaciones por día y bueno, capaz que se instala una y bueno, suerte. Garroñamos un par de votitos, es así. Ellos hacen así cálculos matemáticos. Bueno, acá hacemos así, ponemos esto, sacamos acá, le sacamos 10.000 votos, le sacamos... Es así más o menos, ¿eh? Así que sé yo, para las próximas que hagan mejores, ¿no? Porque la venta de cargos por lo menos era un poco más formulada. Quedó todo de la nada misma, pero era un poco más seria. Ponele, ponele. Ahora cambiemos tiros a operaciones a ver si pica algún voto de Bullrich. Es literalmente lo que estoy diciendo. Debido a que miro la mayoría de programas, miro a la mayoría de los políticos amarillos. Todos los días algo nuevo y siempre es mentira, siempre desmontado. Pero bueno, ayer Canosa llevó a un tipo de Clarín para mostrar el pacto más a mi ley y se terminó cruzando con un legislador amarillo. Salió todo mal, mirá. Le dio el micrófono a decirle, instruí, dice, instruí a mi candidato a gobernador, dijo ayer. Y a Maximilio, como diciendo, déjense hinchar las bolas. Vayan a hablar de esto, la tienen servida, muchachos. A ver, Mariano, pero... Da la sensación que son todos cómplices con incidencia. No, no, bueno, pero esa es parte del relato que hay que romper. No sé si hay tres semanas que están callados. Pero digo, que si no hable, lo entiendo. Ahora que no hable Grindetti es raro, ¿no? Digo, porque si tienen el culo limpio tienen que salir a hablar. Así no es todo, es lo mismo, ¿no? Pero digo, muchos compañeros, junto con el cambio, se han pronunciado. Maricela Echecón, que es diputada provincial y presidenta del Partido de la Policía Nacional. Pero no las conoce nadie. También no la conoce nadie. Pero tienen que salir los principales candidatos. Digo, acá tenés gente de masa que no hable. Cuando se abra el teléfono, ojo con eso, muchachos. Cuando se abran los teléfonos. Me da a entender que cuando se abra el teléfono que está en la justicia de chocolate, ¿qué puede aparecer ahí? Ojo que aparezca algún nombre que los involucre a ustedes también. O da la sensación, che, mirá, hace tres semanas que tenés este quilombo y ninguno habla y recién tuvo que salir Patricia Borges a hablar ayer. Esto es lineal, Vivi. No es que estoy... Lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Pero a ver, Mariano, es parte del problema. Lo que yo quiero decir es que si nosotros nos vamos hasta la puerta de los Stanley, la extorsionamos un poco, le hacemos un poco de ruido, le sacamos la plata que queremos y ellos tienen la culpa. Es el que más repartió. Entonces te ponen un pelotudo al poder. Es mentira lo que hace, Mariano. Es mentira lo que hace, Mariano. No, pero quiero decir algo. Escuchá a los intendentes del PJ, los intendentes del PJ te dicen recibamos maguita con Vidal, que no está mal. Pero es mentira, pero tengo todos los datos, Mariano. El gran tema es que no se cambió y no vamos a hacer quizás en el pasado. Es mentira, es mentira. Porque no hubo errores. Pero dejame hablar, dejame hablar. Porque hablás encima y yo te estoy diciendo que es mentira con datos. Distinguir esto y otra vez vuelva. Que no somos todos los mismos. Una cosa, Mariano. Yo recuerdo una entrevista que le hice hace muchos años a Carolina Stanley y me contó, ayúdame a Andrés, por cual ya, que eran... No sé si este sujeto es el que supuestamente desmontó el pacto más a Milay o no sé si fue su padre el que lo hizo. Puede ser uno de los dos, no sé. En las investigaciones esas, Canosa basó su teoría para darle con todo a Javier Milay. A ver, si este chabón hubiese hecho la investigación, obviamente Canosa se iba a inventar otra cosa, ¿no? Si iba a inventar que, qué sé yo, que se juntaba a tomar mate con masa. Ah, no, pará. Melcoñán es el que se toma, que toma mate con masa, ¿no? Que come asados, come fío con tuco. Eso Viviana Canosa no lo dijo. Lo dijo Massa, hasta lo dijo el mismo Macri, ¿no? Que muchos de Camiemos van a comer asado, tomar mate. No, eso no lo vas a ver en el programa de Canosa. Eso es un invento, ¿no? Qué sé yo, es toda una joda. Y bien, el tipo este le dio para que tenga un poco a Javier, aunque la verdad que si decimos que Milay tiene listas con gente de masa y por eso es un pacto, la verdad que entonces tenemos que decir que cambiemos. Sale peor parado, porque en la de ellos están llenos de masistas. Es Kirchhoff y en los lugares más altos tenés ahí a Pichetto, tenés a Lustó, tenés a Petri, a De la Torre. Tenés a un montón de gente, ¿no? Me estoy olvidando de un montón de gente porque son listas llenas, ¿no? Y los bajos no quiero ni saber porque no son puestos bajo una lupa moral amarilla, ¿no? Son así, no, bueno, ellos son amarillos, son defensores de la república, no pasa nada. Es más, el otro día Píparo presentó a su ministro de seguridad y todos los de cambiemos decían que fue un funcionario de los K, pero en las elecciones estas el tipo fue de candidato a concejal de cambiemos. Es todo demasiado pintoresco para mi gusto y me voy a hacer una panzada el día que gane Milay y todos los críticos estén de rodillas. Y bien canoso tratando de calmar las aguas con el periodista que llevó, un arma de doble filo, la verdad, ya que terminó con más pérdidas en la fuerza amarilla, ya que nadie habla del caso chocolate, y hablan ahí nomás, un poquito, poquito, poquito. Y me parece que ahí hay un pacto, un pacto secreto. Seguía así canosa que tus operaciones rebotan, aunque a mí me acerca a la casa propia. Esperemos que siga a los cuatro años de gobierno de Milay esta mujer y que la financie la reta, comparte el radicalismo para meter en los medios amarillos, qué sé yo, ahí meter un poco de púa contra Milay, porque yo quiero plata fácil, hermano.